Gracias. Bien, ¿Qué tal amigos de W Deportes, W Radio? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Estamos en vivo a través de nuestra página de Facebook esta noche porque a través de la radio hay problemas técnicos desde la planta. Pero estamos aquí en vivo con todos ustedes para platicar acerca de lo que ha sucedido. Esperemos que suceda con el equipo de la Trinca Fresera del Irapuato. Les tenemos noticias, hay mucho que comentar, bajas. Nos dicen otros que no quieren saber de bajas, que quieren saber de altas. Hay mucho que comentar. Marijotrillo, ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches a todos, de verdad estamos contentos de estar aquí en Arroba W Deportes por fin. Yo los extrañé muchachos, a todos, a todos. Sí, la niña andaba de vacaciones. Ay, es que también ya hacían falta. Alejandro Rodríguez, ¿Cómo te va? Buenas noches. Hola, hola, ¿Qué tal? Muy buenas noches, Marijot. Muy buenas noches. Tengo una pregunta, me llegó el rumor, me llegó un mensaje, que hace poco acaba de terminar de celebrar el triunfo de la Trinca Fresera. ¿Es así o no? Ah, caray, a ver, a ver, que hace poco acababa de terminar, ¿Quién? ¿Usted? ¿El triunfo de la Trinca Fresera? ¿Seguía celebrando? Ah, sí. No, sí, vale la pena. No, y si ustedes nos ven, seguramente están viendo unas preciosas y lindas botellas de cerveza. Ahorita les decimos de qué se trata. Porque el día del padre que es, creo que este fin de semana al que sigue, vamos a regalar cosas a los papás. Pero, pues, bienvenidos compañeros, gracias a todos ustedes que están a través del en vivo. Y repito, estamos solamente a través de nuestra página de Facebook porque la frecuencia ha sufrido algún problemita, algún daño en la cuestión de, pues, la transmisión Marijotrillo. Y tenemos que esperar a que arreglen un poquito la señal allá en las antenas. Pero por eso, mientras nos vamos a divertir aquí en arroba W Deportes. Así que, pues, bueno, aquí estar un ratito porque Chucho siempre tiene la información. Alex, recuerda que es Chucho Vidente. No. Que ni la viera. Walter Mercado. Todo lo que él dice casi siempre se cumple. Así que puede ser que la información que nos dé hoy vamos a estar todos ahí. Están expectantes precisamente porque... Bueno, hay mucho que platicar en esta noche. Obviamente, el tema principal y el tema que todos quieren saber es la situación de la trinca fresera del Irapuato. Para algunos, para algunos, vaya expansión. Vamos a aclarar varias cuestiones. A ver. Primero, primer lugar, oficialmente no hay nada. Ni por federación, ni por parte del club. ¿Estamos compañeros? Así es. Y esperando una respuesta, yo creo, positiva, ¿no? A la espera. Y nos van a decir, ¿y por qué se tardan? Bueno, yo entiendo y estoy de acuerdo con muchos aficionados que quieren la respuesta inmediata para el que vino por parte de la Comisión Revisora de Estadios, del que vino a visitar el Sergio Luchave, la visita del alcalde, que ya hemos pasado de lo que dijo para la remodelación del estadio. Hay muchas cuestiones que platicar respecto de eso. ¿Qué es lo que sucede? A ver, hay que recordar que para que tengas un aval, Alejandro Marijó, se deben de reunir una serie de requisitos, tanto en documentación y en una mala revisión del estadio. Y para que un equipo sea aprobado, el grupo o la empresa que lo respalda, nada más como detalle, debe de presentar sus últimos cinco declaraciones fiscales. Para que el dinero con el cual se invierta el equipo sea legal y transparente. ¿Estamos, Alejandro? Efectivamente, que eso ya lo veníamos platicando aproximadamente hace dos años, año y medio, si no me equivoco, cuando estaba otra administración con don Jorge Rocha, que se le hacía mucho hincapié acerca de sus estados, pero nunca supimos el por qué nunca se le aprobó antes de jugar, inclusive los cuartos de final frente al equipo de Cruz Azul Hidalgo. Y, por supuesto, no es nuevo, el tema siempre se ha venido comentando. Y si a esto le agregamos, ahorita vamos a comentar qué es lo que se está presentando, por eso la federación no se ha pronunciado. Y vamos a hacer un señalamiento, Marijó, que en el reportaje que escribí en Enfoque Canal 1, hacía ver que las noticias de los compañeros periodistas, Luis Castillo y David Medrano, son opiniones personales, más no información directa y clara. De hecho, nos pusimos a investigar y el enviado de la Comisión Revisora de Estadios, compañeros, todavía no entregaba el reporte de lo que había venido a ver del estadio cuando salió publicada la nota de Luis Castillo de que no estaba aprobada en récord el estadio. Y nos lo dijo el propio, la propia persona que vino de la Comisión Revisora. Es que todavía no entregó el reporte. Si no entregas un reporte, se aventó una volada a Luis Castillo. No tenía fundamentos para publicar lo que publicó. ¿Estás de acuerdo? O fue una cachetada con guante blanco. ¿Cachetada de quién? ¿O una línea que recibió? ¿Cuál cachetada? ¿O una línea? Rumores así. ¡Mentira! Y creo que eso es lo que tendríamos que pensar todos como afición en no también regar los rumores, esperar a la información verídica. Porque esto pasa como cuando las situaciones de pánico social, no en otros ámbitos, lo mismo ocurre. Se empieza a regar información falsa y entonces creo que esto, lejos de beneficiar al club, de beneficiar a las personas que están cercanas al club deportivo Irapuato, perjudica y también nos termina perjudicando como afición. Bueno, para empezar, mucha gente creyó una mentira sin fundamento porque no era oficial. ¿Qué fue lo oficial? Lo publicamos en la página de W Radio, Alejandro. Un comunicado donde dice que se estaba estudiando y valorando, aunque sea campeón del equipo, los requisitos que necesita para participar en la Liga de Expansión. ¿Por qué se deben de estudiar? Usted sabe, y si no lo sabe, se lo recordamos porque ya lo dijimos, que los mismos requisitos para participar en la Liga de Expansión son los que se piden para la Primera Nacional. Es una serie de requisitos muy amplio. ¿Por qué? Porque en algún momento se va a quitar el no descenso y habrá el ascenso directo. Todavía no se quita. Bueno, por eso hay que cumplir con ellos. Y ya se ha dicho, no nada más es que tengas un estadio bonito, no, no, no. Hay que acreditar el origen de los recursos, de dónde se mantienen los equipos. Eso hay que acreditar, y eso lo tiene que acreditar Grupo Tecama Chalco, que ya presentó la documentación necesaria. De hecho, hoy, hoy estamos en posibilidades de decirles, Miquel Arriola se reunió con un amigo para ver el tema de la trinca. Hoy, hoy, no hay pronunciamiento oficial. Si Luis Castillo, el periodista, saca una noticia sin fundamento, es su problema. Si usted se lo cree, ¿qué podemos decir? No hay, cada quien cree lo que quiera, está en todo su derecho. David Medrano, ayer, en su media hora, al que le envió un saludo, manifestó que estaba complicado el asunto, pero no hay todavía pronunciamiento. Si a esto le juntamos, Alejandro Marijó, que los jugadores, algunos que ya no entran en planes, se han estado despidiendo en sus redes sociales. Yo creo que aquí, para evitar toda esta confusión, la parte de comunicación del equipo, pues debe de publicar la lista de bajas. Y es que, al final de cuentas, se genera incertidumbre. ¿Por qué? Porque las bajas que se han estado pronunciando en redes sociales son personas importantes o fundamentales dentro del plantel, que la mayoría de ellas fueron titulares o venían siendo tomados en cuenta, tanto en el primer torneo como en el segundo. ¿Tu aijado? ¿Por qué lo bautizó? ¿Quién lo bautizó? No bautizó a la máquina. Ah, sí, esto era tu aijado. Pero miren, a ver, aquí hay varias cuestiones. A mí sí me dolió mucho la baja del flaco Mendoza, porque es un hombre fresero, que fue titular de algunos partidos, que entró de cambio en otros, que tuvo participación. Ya en la liguilla fue separado y borrado, estuvo en la banca y luego ni en ella. Ya en la final, sobre todo. Para algunos, deportivamente le falta, es joven, obviamente le falta, no entendemos el por qué la baja de él, yo no lo entiendo. Deportivamente tendrán sus fundamentos. Luego me sacó de onda la de... Está, primeramente fue Ariel González como auxiliar técnico. Pero esa se entiende. Sí, sí, sí. Se entiende. César Landa. Ahí se es bien. Esa a mí me sacó de onda. Uno de los 24 partidos, 17 como titular, 3 goles en el torneo, más de mil minutos jugados. Bueno, sacó de onda. Pero nosotros sabíamos que había algunas diferencias con el auxiliar técnico, aparte de que recibió otras ofertas. Bueno, no está mal recibido otras ofertas, pero para evitar mal los pensamientos hay que explicar las cosas. Ahora, ¿quién más tuvo de baja? También, ya lo comentábamos, el Flaco Mendoza, 21 partidos como titular. Diego Sánchez, que en la primera... Acá en el en vivo, saludos. En la primera vuelta fue de los elementos con mayor participación. Era quien formaba la línea de los Sánchez en la zona de la retaguardia. También se despidió Marco, la máquina Granados, y Omar González. Todo esto se evita suspicacias si se publica la lista completa, que me imagino ya deben de tener. Falta, ¿no? Habían dicho... No, 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 por eso. Aprox 10. Mira, se pretendía entre ocho refuerzos, que fue el último comunicado que recibimos por parte de la dirección de prensa del equipo. Ocho refuerzos. Bueno, a ver. ¿Qué les cuesta publicar la lista de transferibles? Digo, no sé si está de vacaciones, Leandro, o sus jóvenes que lo auxilian, pero era tan sencillo, publico la lista en una hojita como esta. ¿Se publica y ya? Bueno, hasta por las reclamaciones te llegan a un solo lugar y ya ahí las dejaste. Pero estás repartiendo y... O igual, tienen pensado hacerlo, pero también a lo mejor los chicos se adelantaron. Pasa mucho, y mira, te lo digo porque pasó en administraciones pasadas y con jugadores que estuvieron aquí, que incluso a muchos, no estoy hablando de esta vez, sino temporadas pasadas, torneos pasados, que cuando les decían, ya te vas, o les daba las drags, o no entras en planes, era tanto el sentimiento que ellos lo publicaban antes hacia la afición y no pedían permiso al club, que siento que tal vez esta es una de las cosas que pudo haber pasado en este momento, a quien no se le dijo a lo mejor de la mejor manera. Porque más de alguna oferta algún jugador recibió, porque al final de cuentas jugaste la final, fuiste campeón, estuviste... Y si te goles... Te siguieron durante el campeonato, no se diga en la liguilla, equipos de expansión, equipos de la misma liga premier, a lo mejor una mejor oferta salarial, ya todo puede pasar. Sí, no, bueno, hay jugadores que pueden recibir ofertas en donde a lo mejor les van a pagar más y aquí no se les puede, pero eso se hubiera quitado si sacan la lista. Bueno, no se dio, y sí, se dan muchas suspicacias. A ver, si usted le quiere quedar a una nota periodística, está en todo su derecho. Yo solamente explico que esta nota se presentó en el periódico récord y todavía no se entregaba el reporte del estadio, entonces no hay lógica. Ahora, Grupo Tecamachalco, hasta donde hemos tenido comunicación, presentó ya toda la documentación fiscal para que sea evaluada, porque eso se tiene que evaluar. Aparte, obvio, se ve el estadio Sergio León Chávez, reúne y por mucho, y no me lo dejarán mentir ustedes, los requisitos de un estadio de la categoría. O sea, creo que en eso no le demos vueltas, no hay objeción. Hay otros estadios certificados, como dice aquí un aficionado, efectivamente, que cómo es posible que sean certificados. Bueno, aquí lo que le quiero decir es que yo creo que el estadio no tendrá problema, pero la documentación de las cuestiones económicas del grupo es lo que se está valorando y estudiando, porque así lo indican. Acuérdense, tienen que presentar las declaraciones fiscales de todo el grupo de los últimos cinco años, y no son tres papelitos, ¿eh? O sea, es todo de documentos, de documentos. Así nos lo hizo ver Andrés Arriaga. De hecho, apenas se fue a México él ayer, no como lo dijo por ahí algún sabiondo. Nos preguntaban, Javier San Román también está en México, él está por una cuestión médica fuera del país, tampoco está en el DF, está fuera de México, pero por una cuestión médica. Y Andrés apenas se fue ayer, claro, a seguir con este trámite. La respuesta no es inmediata. Lo que sí les podemos adelantar es que hoy, Miquel Arriola, el presidente de la federación, se reunió con una persona amiga para ver el tema, dijo que seguían estudiando el asunto, y que va a haber un pronunciamiento. Ya la próxima semana. Hay mucha confianza. Y que esperemos que sea favorable, porque yo creo que Irapuato es una de las plazas que le puede dar nuevamente ese sabor, esa picardía a la Liga de Expansión, porque es un equipo de tradición, es un equipo que tiene años en el fútbol, es un equipo que desafortunadamente por malos manejos, por buenos manejos, está arriba, está abajo, pero la afición, el equipo, el entorno, el estadio, la ciudad, o sea, todo, todo se conjuga para que el equipo tenga cabida en Liga de Expansión. Desafortunadamente hay plazas donde no tienen el arraigo con la gente, con su afición, como lo hay aquí en Irapuato, es lo que... Deja del arraigo, no tienen el estadio. La infraestructura. Una cosa es la infraestructura del estadio, otra cosa también es la infraestructura deportiva, pero eso no hay problema, ya acuérdense que se trató lo de las fuerzas básicas, que es un plan que Javier San Román dio a conocer desde un principio cuando se presentó Grupo Tecamachalco aquí Irapuato, o sea, tampoco es nuevo. Traen ganas de hacer toda una infraestructura como debe de ser. Todo eso se cumple. Claro, todos deseamos y queremos una respuesta rápida, pero no la ha habido. Lo que sí, Marijo, el equipo se tenía que presentar esta semana y se pospuso para la que entra. Sí, eso lo supimos también por los jugadores que sí han sido contemplados o que les han dicho que van a regresar. No estoy autorizada para decir nombres y digo, los que me lo dijeron a lo mejor fue en confianza, pero sí, los que fueron citados para regresar a... Te lo dijo una fuente. Al club, justamente, pues les dijeron que era en una semana y dieron una semana más justamente para que este problema pudiera solucionarse, se pudiera dar un comunicado. Lo que sí les puedo decir es que estos mismos jugadores me dijeron que en absoluto les han dicho que no. O sea, hasta este momento es incierto para ellos también, pero hay más cosas positivas que negativas. Hay una muy positiva y la voy a aventar hoy que me da la confianza de que la respuesta puede ser favorable la próxima semana. Se investiga por diferentes fuentes y hay una que tú recordarás, Alejandro Marijo, que la aventaneamos cuando apenas se autorizó el regreso de la gente a los estadios. Cuando de los boletos quien se encarga de la expedición de boletos nos dijo es que ya vamos a imprimirlos, o sea, ya van a permitir el ingreso a la gente. Bueno, pues esta misma persona encargada de la elaboración de los boletos para el Sergio León Chávez ya me dijo que Grupo Tecamachalco les comunicó la renovación del contrato para la elaboración de boletos. Ellos les dijeron oigan, pero si ya ves liga de expansión y vamos a vender más necesitamos comprar nuevas máquinas. Vayan comprándolas. Fíjate con razón con razón ya aquí ventaneando esta misma persona me dijo bien seguro sentado en una silla ya estamos y yo dije ¿en serio? no me dijo ¿por qué? pero esta misma persona de la que hablas dijo ya estamos muy seguros ojalá ojalá por todos por eso te digo esto sea verdad pero pues como decimos la mayoría de los lo que yo les adelanto es eso los jugadores dijeron que es una semana nada más la que se les dijo ¿no? al parecer que estamos volviendo a radio ya estamos volviendo a radio ya me preguntaron por aquí sí también por acá ya nos preguntaron perdón que los interrumpa pero se vieron como todo don Pedrito y doña Pati y este güey ¿quién? digo a ver bisoño 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 quemado bisoño quemado oye bisoño el que siempre sigue era Pati claro es que tú eres Pati porque tú eres el jefe no, no que soy Pedro o solo dijo este animal digo este Alejandro tú serías la Pati Chapoy la mera jefa ¿cómo no? no, 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 no pero bueno vamos a tener que ir a la pausa ya regresamos al aire en radio había un problema allá en las antenas vamos a regresar un momentito más más que producción llegue porque andaba por aquel lado este Tere que el día de hoy nos va a pilotear porque resulta que Lalo Trejo anda de vago vamos a regresar un momentito más ya al aire como debe de ser en radio con los anuncios y todo pero comenzamos en la en la página de Facebook para que usted se vaya enterando de muchas cosas queremos escuchar sus opiniones ahorita vamos a recibir llamadas vamos a leer sus mensajes vamos a aclarar más cosas y por eso les decíamos ya la gente que expide y elabora los boletos ya nos confirmó renovación por otro año para la expedición de los mismos y compra de nuevas máquinas por eso aunque a veces los indicados no te digan pues hay ciertas chispitas que te van dando luz así es producción mete la presentación Tere un momentito más vamos a la pausa estamos oyendo música verdad en la estación ahorita pero en el Facebook no vamos a ir a la pausa un momentito más sí ya sé no rega Tere es bien regañona salió peor que Lalo hijo salió dile cosas que se note quién manda Tere venga ah sí no pues sí ya me con la seña entendí que aguante poquito tómale ya ah qué es esto ahorita les vamos a decir estén pendientes qué es esto para el día del papá estén pendientes porque W Deportes y Crudo Luego Bajío les van a tener una sorpresa de hecho esto que está viendo usted es una invitación aquí dice que me va a agarrar a Zapes yo le puse que yo le ayudo por dos ah tú también sí yo le puse porque yo le voy a agarrar a Zapes no sé no tengo idea al amor porque no se ha aventado a su frase cuál de todas del plato a la boca se cae la sopa bueno no lo diga Chucho Vázquez estamos esperando estamos esperando información ahora sí producción o todavía no a ver regáñame Tere no tengo idea vamos a la pausa le voy a meter la presentación sale órale vamos al corte en radio y ya regresamos de manera oficial México gobierno del estado en redes sociales también debes cuidarte cuídate por más experiencia que tengas usando redes todos somos susceptibles a ser víctimas de engaños si tienes que mentir para chatear con alguien algo anda mal cualquier persona que tengas que esconder de tus padres y amigos no vale la pena recuerda si pareces sospechoso posiblemente lo sea sí puede pasarte hashtag efecto prevención prevenir está en tus manos grandeza de México gobierno del estado ya llegó la gran venta de impermeabilizantes y aislantes térmicos COMEX protege tu casa contra lluvia y calor con descuentos de hasta el 30% en línea a domicilio y con 3 y 6 meses sin intereses protege y ahorra solo en COMEX vigencia el 11 de julio del 2021 consulta términos y disponibilidad en tienda W107.9 radio lo mejor del mundo deportivo en tus oídos WDeportes bueno pues regresamos ahora sí ya estamos al aire en radio ya comenzamos como debe de ser y bueno usted dirá el de la información pues sí tenemos que explicar varias cosas claro que sí que hay refuerza palabrado sí que se filtró el nombre de el hui hui raso como refuerzo pues sí lo quieren como refuerzo como la ves pues sí lo quieren y el hui hui quiere el hui hui no va a estar en Irapuato ya partió ya ya puedo adelantar ya hizo maletas no yo ya hice investigación yo ya hice investigación pero lo quieren quieren a otros ex freceros será prudente regresar pues no lo sé pero yo creo que sí calibre y calidad es sí hombres nombres las dos cosas se la rifan se la han rifado sí se la han rifado con la playera fresera freseros de corazón o expreseros que han portado la playera freseros de corazón tenemos una idea sí por eso te digo si hay lista de jugadores que interesan y que ya están apalabrados con los que ya hablaron pero volvemos a lo mismo no se ha todavía oficializado el asunto porque se espera el pronunciamiento de la federación mexicana de fútbol por lo que le hemos dicho a usted se está valorando se está valorando la cuestión ah gracias la cuestión de toda la documentación si usted supiera la documentación que tuvieron que presentar no tiene idea y fíjese que yo pensé que después de ya de varios años en liga en liga premier ya de varios de tres subcampeonatos de manera de manera continua yo pensé que este año iba a ser diferente que no íbamos a estar hablando de estos temas antes de jugar liguilla y después de jugar liguilla se estuvo trabajando con el cuadernillo de cargos en la mano se estuvo trabajando en el deportivo administrativo en lo financiero en lo deportivo o sea que se está cumpliendo se está haciendo lo lo posible porque se ve el acceso a Irapuato a liga de expansión pero desafortunadamente siempre hay una piedrita en el zapato como decían el prietito en el arroz el prietito en el arroz yo no me imaginaba estar el día de hoy hablando de estos temas bueno vamos antes de seguir con los temas y contestar algunas preguntas de la afición que nos ha hecho el favor de conectarse en facebook y ya se puede por línea telefónica porque ya estamos al aire nos preguntan que se toman esto que está aquí esto que ve usted aquí si es una cerveza pero es una cerveza de invitación ¿por qué? crudólogo bajío que es patrocinador de W Deportes ya va a tener establecimiento fijo pero van a seguir repartiendo va a seguir existiendo el carrito por eso fue que paró no, no, no dilo bien por favor el crudólogo móvil el crudólogo móvil ambulancia espérate déjenme decirles a la ambulancia cómo no me levantaron mendigo por favor adentro estaba adentro de cómo se queda en calidad de bulto ocupado un montacargas cómo voy a ir para levantarte con los camilleros a ver, déjame decir ya Gina Jiménez ya me puso a dieta ya la diestóloga de pero no digo por lo pesado sino porque te quedas demasiado mal no necesitaba montacargas con las enfermeras que hubieran llegado no hombre y las enfermeras es que sabes que allá en los partidos de la selección en Europa eran camilleras ¿sí las viste? en los partidos de la selección y fíjate déjame te cuento que esta vez estoy contenta de poderse decir ya estamos al aire ¿verdad? sí di lo que quieras no pasa nada no, no, no yo decía porque no sabía por el micro pero esta vez el crudólogo estoy muy contenta porque es una terraza hay aire libre hay también parte cerrada van a poder disfrutar un chef increíble que les va a hacer la comida que quieran suelta los menús que va a haber en crudólogo tenemos desde aguachiles y taquitos de camarón la especialidad de los tacos crudólogo desde tortas ahogadas desde lo más simple como unas guacamayas súper picosas por si vas muy mal hay unas cosas que se llaman como lo dices perdón se te está haciendo agua la boca sí, mira yo es que ya lo probé ya se me hizo agua en la boca qué bueno qué bueno ya se me antojó y hay unas y hay unas que se llaman por ejemplo aparte de las de las miches que todos ustedes ya conocieron de crudólogo ahí se llaman frachelas que justamente son frappés hechos con cervezas que van a encontrar de limón de manguito de muchas cosas cosas distintas en una terraza hermosa es en Avenida Santa Fe ahí tiene Chucho la dirección Avenida Santa Fe número 39 prolongación Guerrero a un costado del Cebetis si han ido ahí por el Cebetis hay un billar van a ver inmediatamente hacia arriba la terraza con la malla sombra y todo se va a ver obviamente ahí va a ser el crudólogo los van a atender chicas vestidas de enfermeras y enfermeros para las muchachas excelente muy bien Marijo pero yo me quedo o yo les recomiendo la Marijo de ahí a caray a caray te vas a ofrecer como menú en el platillo la michia Marijo acuérdate ya te amolaste Alejandro a ver a ver quien quiere una Marijo que se reporte inmediatamente a Marijo la vamos Marijo es parte del menú ya te fregaste no hay que esté más caro y ponemos unos 5 crudólogos o sea pues como va a estar ese rollo no pero en realidad si les digo y gracias ya se amolaron a ver duele a tu color duele a tu color producción está toda roja la nica o sea dentro del menú va a estar Marijo por si quieren ir una foto no y de verdad que gracias ponle una foto ya te amolaste gracias tanto a W Deportes como a la querés que sepa rico no sé no sé vamos a la pausa después de estas que ahorita decimos más vamos a la pausa vamos a la pausa regresamos estás escuchando W Deportes amigo aficionado W Deportes más cerca de ti síguenos en dos frecuencias de radio 107.9 de FM y 1500 de Senta de AM y en nuestras redes sociales en Facebook Twitter y sobre todo suscríbete a nuestro canal de W Deportes en YouTube para que sigas en todo momento lo último del equipo Irapuato habrá regalos y promociones y mucha información pero sobre todo para que sigas viviendo la auténtica pasión fresera W 107.9 Radio Las estaciones de búsqueda rescate y vigilancia marítima trabajan todos los días del año cuentan con una flota moderna tecnología de punta y personal especializado que vigila los mares y costas del país con honor deber lealtad y patriotismo dan todo por la vida en caso de peligro llama al 800 Marina 1 una armada que nació para servir a México Secretaría de Marina Gobierno de México Hoy hay tanta información que es difícil identificar la que es útil y se ayuda a tomar mejores decisiones publicar noticias falsas rumores y mentiras nunca fue tan común todo eso afecta nuestra vida en cambio la información cierta verificada y confiable puede salvar vidas busca fuentes confiables compara investiga bien no te quedes con lo primero que te cuentan conoce más en INE.mx s.unesco.org contra la desinformación contamos todas contamos todos INE las y los diputados legislamos en consenso para aprobar reformas que benefician a las y los mexicanos como proteger las obras creadas por pueblos indígenas fomentar la preservación de las lenguas originarias impulsar la economía a través de la gastronomía incluir a productores en condición de pobreza para lograr la soberanía alimentaria y asegurar alimentos sanos en todas las escuelas trabajamos por un mejor país para todas y todos Cámara de Diputados Legislatura de la Paridad de Género A través de los años hemos evolucionado desde colegios electorales tribunales de lo contencioso el TRIFE hasta llegar a lo que es ahora el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación instancia que tiene la última palabra en materia electoral el Tribunal Electoral ha sido parte de la consolidación de nuestra democracia Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 25 años protegiendo tu elección Estudia en el Instituto Tecnológico Superior de Irapuato elige uno de sus planes académicos de ingeniería especialidad o maestría en su modalidad semestral cuatrimestral a distancia o forma parte del modelo dual visítanos en www.itesi.edu.mx ITESI espíritu de excelencia en desarrollo tecnológico Secretaría de Educación de Guanajuato Guanajuato Grandeza de México Gobierno del Estado El Mundo de los Deportes en tus oídos WE Deportes no bueno pero regresamos a ver este Fernando Gerre ya que Marijó es parte del platillo y del menú en crudo lo bajó da una idea bien alburera ya se arrimó ya se arrimó por cierto ¿cómo que ya se arrimó? sí dice pues aquí anotarse y tú le contestas todavía es que yo no entendí la loquera te alburió gacho te pide tacos de camarón en barras de calabaza que poca madre y tú todavía le contestas y todavía le contestas que lo va a agregar al menú no 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 Dios mío a ver explíquenme ¿cómo es? no déjalo así déjalo así después sí piden la ubicación piden la ubicación a ver la ubicación del crudo logo bajío va a ser restaurante miches bar avenida santa fe número 39 prolongación guerrero a un costado del cebetis tiene terraza toda la cosa y aclaramos resulta ¿cuándo la inauguración marijo? el sábado 12 o sea ya este próximo sábado ahí los espero yo voy a estar obviamente este próximo sábado 12 para que ustedes lo conozcan los que vayan de W Deportes obviamente van a tener siempre una sorpresa una cortesía algo especial todos los que vayan y digan vengo porque escuché en W Deportes van a pasarla muy rico van a disfrutar de un menú bien padre y la terraza está genial la música va a estar también muy muy bien está todo muy cómodo para que la pasen muy rico y ves familia pero pero mañana es la inauguración VIP mañana mañana lo que va a haber es como un corte de listón o sea ese nada más es un corte de listón para los medios de comunicación si quieren estar pendientes pues bueno ahí nada más para que ustedes puedan estar pendientes de que les van a dar como un recorrido de lugar eso es es un recorrido de lugar para que la gente lo pueda conocer previo a la inauguración del sábado por esos medios de comunicación y esto que usted ve aquí es la invitación que nos está dando Marijó en esta botella de cerveza para ir a la inauguración VIP de Crudólogo Bajío en calle Santa Fe número 26 Alejandro ¿estaremos presentes? yo quiero que obviamente W Deportes esté presente para que le pueda enseñar a todos ustedes justamente cómo va a ser el local a qué pues a qué van a ir este próximo sábado eso es vivir la experiencia antes con con los medios de comunicación esa es la idea y pues obviamente estoy muy contenta gracias y lo que quería decir antes de irnos al corte es gracias a toda la afición de la trinca tanto a los hijos de la mermelada como a los freseros y orgullosos a toda la gente que va a apoyar siempre a la trinca porque ustedes fueron los que realmente me apoyaron un chorro para que el negocio pudiera crecer y el día de hoy poder estar poniéndose en un local se les va a esperar con mucho cariño ahí en Crudólogo Bajío siempre que lleguen con sus playeras de la trinca esperen una cortesía siempre que lleguen con sus playeras de la trinca porque pues realmente la afición de la trinca fue quien hizo que el negocio fuera mejor y esta es la invitación aquí está a lo mejor no se alcanza a ver bien el en vivo acerco un poco la botella pero es la invitación para la innovación del Crudólogo Bajío y pues Alejandro y que está en la corte de listón claro que sí y si alguien quiere este saber acerca de pues ya cuando las preparan y todo eso quien ha degustado quien ha sido uno de los clientes frecuentes un inbox al Pantera no ni me digas que le debo le de W le debe como 22 ya y es que déjame decirte él quiere ir al local y quedamos que sí de hecho algo te iba a decir ahorita que dijiste que ah que creen vamos a tener de hecho la barman va a ser mujer va a haber mujer en la barra como es eso está increíble va a haber tanto meseras enfermeras y mujer en la barra también una mujer te va a preparar tus miches sería la doctora la doctora la mera doctora así que va a ser una esa temática está muy padre pura gente joven la verdad que por eso estoy contenta por eso agradezco y espero que funcione mucho porque también se generan empleos siempre entonces eso está increíble se generan empleos tenemos llamada Tere 462-626-2154 para que usted nos llame y participe esta noche me dicen aquí que investiguemos me dice una persona pues ya es que hemos investigado por eso estamos dando la información pero oficial no hay nada todo ha sido de periodistas que han publicado sus versiones sin que la federación se haya pronunciado y sin que la directiva también pero ya expliqué lo que si investigamos están estudiando y valorando toda la documentación que Grupo Tecama Chalco ha presentado para las para la certificación y les digo imagínense revisar Alejandro las declaraciones fiscales de 5 años está canijo o sea que no es rápido no es al momento no es de un día no eso lleva tiempo lleva tiempo tenemos llamada Tere oiga Lick este también nos preguntan acerca de una conferencia de prensa de la AC ah bueno es que Club Deportivo Irapuato iba a hacer una conferencia de prensa de cosas relativas a la AC que no tienen nada que ver con esto ni con el equipo en su manejo administrativo ni con la certificación hay otras cuestiones que por el momento ante la falta de quórum del consejo se pospuso para que no empiecen a generar la tercera araña no nada que ver nada tiene que ver una cosa con la otra aquí piden que refuerzo a Kevin Favela creo que él no está contemplado y yo creo que ya Kevin Favela alejado del fútbol profesional pues tiene que dos años que no no compite no sabía yo no lo anda jugando por lo menos en la talacha pues eso no lo van a dejar nunca pero nivel condición pues yo creo que sería cuestión de verlo de que lo lo analicen quien esté encargado de los refuerzos no a ver tenemos llamada buenas noches bueno ahora sí buenas noches buenas noches ¿cuál es tu nombre? José Luis Sandoval José Luis ¿qué quieres opinar acerca de lo que hemos estado informando esta noche? pues de que siempre nos ponen trabas y para que el Irapuerto no pueda estar en una liga buena pues mira no es que sean trabas ¿te acuerdas del equipo anterior? ¿por qué no se certificó o no te acuerdas? sí a ver lo que pasa es que la directiva anterior que administraba el señor Rocha nunca presentó declaraciones fiscales en esta ocasión toda la documentación ya fue presentada pero la están estudiando no es que sean trabas son requisitos porque los mismos los mismos requisitos para los equipos de la liga de expansión son los que la primera división pide entonces si ya tienes los cubierto eso ya es más fácil cuando se reactive el ascenso esto es lo que ha sucedido mano ¿alguna otra pregunta? no pues ojalá que ahora si se nos haga estar en una liga de las que si nos merecemos ok todos queremos eso eso lo esperamos te agradezco tu llamada buenas noches buenas noches ándale buenas oye quiero mandar un saludo especial se llama déjame te digo justamente aquí lo anoté a Alex Aguilera desde Chiapas nos vio justamente contra el partido de cafetaleros y se quedó con nuestra transmisión está muy cool muchas gracias para tu compañero también nos pide saludos Alfredito Moreno también te mandamos un saludo enorme Alfredito saludos siempre aquí Luis Humberto Matatores dice que pide mayor señor el programa mire nuestro programa es serio y no de todas maneras agradecemos su comentario está canijo que seriedad está canijo mantenerlo pedí seriedad a Chucho Vázquez no está canijo pero estamos dando la información que ustedes la forma divertida sí credibilidad hay siempre ha habido a ver tenemos otra llamada buenas noches si cuál es tu nombre Miguel Murillo Miguel qué nos quieres preguntar Miguel de lo que hemos estado informando qué opina de la declaración que es ya lo dije es una opinión de él si tú recuerdas el único desplegado oficial que ha hecho la federación el único habla de que está siendo valorado te acuerdas eso es todo bueno oye y por qué la directiva ya ha dicho Chacón que que ya el directivo este cómo se llama el presidente del Irapata se había quedado médico a arreglar eso y se dice que no entonces por qué no sale cuando menos el jefe de prensa estar informando aquí a uno bueno en primer lugar la persona que usted me dice no es ni directivo ni nada tiene que ver con el equipo para andar haciendo declaraciones desconozco que haya dicho ese personaje lo que sí pedíamos es que la directiva este pues diera a conocer a través de su de su jefe de prensa pues ya la lista de transferibles para evitar suspicacia ¿está usted de acuerdo? pues sí lo que es que ya estamos ciscados la gente la gente de Irapuato está ciscada por muchas cosas pero también por mucha mala información por eso le digo lo que han dicho los compañeros periodistas tanto Luis Castillo como Medrano es su opinión lo que dice la persona que usted menciona pues no es ni siquiera directivo ni tiene vela en el entierro es otro que da su opinión pero lo que sí pudimos investigar y se lo puedo asegurar es que hoy hubo reunión con el presidente de la federación Miquel Arreola y lo que podemos y pudimos investigar como algo positivo es que quienes expiden los boletos ya se les pidió renovar su contrato por un año más y que vayan comprando máquinas para la impresión de los mismos o sea esto de alguna manera nos abre el panorama y nos da pues al menos una buena línea ¿no cree? así es oiga se refiere el proyecto municipal de lengua me como un taco dice hay dinero y hay tres millones es así ¿cómo está procediendo la federación? o ¿tiene o no tiene? o como que si digo que le voy a hacer y no le hago bueno déjeme decirle que lo que dijo el alcalde es una cuestión muy independiente de lo que es las certificaciones no tiene nada que ver yo le digo a usted que lo que el enviado de la comisión revisora de estadios nos comentó es que el estadio obviamente es un estadio de primera remodelado ya lo del arreglo por afuera es otra cuestión que no tiene nada que ver y pues ahora sí que lo que el alcalde manifestó pues hay que ver que se materialice vamos a ver es que no sé cómo vaya a ser el diseño de la remodelación por afuera bueno sí sabemos está publicado en la página W Deportes para que lo cheque pero hay que hay que ver porque el gobierno del estado va a apoyar con más dinero eso es lo que sabemos yo yo sabe a quién le tengo que reconocer hay una persona hay un personaje muy conocido en Irapuato que tuvo que ver mucho la remodelación del estadio y se le da poco mérito fue diputado local y ahorita está como en una secretaría en gobierno del estado me refiero a Poncho Ruiz Chico él a él se le debe en mucho la remodelación del estadio porque le insistió mucho al señor gobernador igual que el club deportivo Irapuato hace que fue la que solicitó la remodelación pero el que influyó muchísimo y hay que reconocérselo y se le da poco valor y la gente lo sabe muy poco es a Alfonso Ruiz Chico que fue diputado local y que actualmente está en una de las secretarías de estado le agradezco su llamada buenas noches última pregunta si no participara ¿qué pasa con con la que firmaron la presidencia con San Román bueno no lo sé y no le puedo contestar ahorita porque no sé ¿para qué le miento? esas preguntas no se hacen no lo sé no le puedo contestar y si supiera tampoco se lo contestaba porque no se eche la sal hay que ver positivamente lo que van a decidir ya la próxima semana ¿sale? sí gracias ándele buenas noches vamos a la pausa ojalá que no ¿qué más dicen en el en vivo Marijuá oigan yo les mando muchos saludos gracias a todos los que siguen aquí comentando pues la mayoría con rumores Alex muchos rumores que no no creo que valga la pena algunos me refiero a repetir esos rumores porque como decimos lejos de beneficiar podríamos perjudicar lo que sí es lo que dice Chucho hay que esperar con la actitud y energía más positiva algunos preguntan si tú ves con seriedad el proyecto yo creo que todos lo hemos visto con seriedad si ha habido a lo mejor cosas alrededor que hasta este momento pues nos sorprenden a todos si no esperamos no se está desestabilizando nada se está trabajando a marchas forzadas se está haciendo lo humanamente posible y aparentemente todo va por buen camino ojalá que sí todo pinta para que sí tengamos expansión y esperemos que así sea vamos a la pausa tenemos llamada Tere bueno vamos al corte y regresamos hay más que comentar esta noche una pausa y volvemos estás escuchando W Deportes amigo aficionado W Deportes más cerca de ti síguenos en dos frecuencias de radio 107.9 de FM y 1560 de AM y en nuestras redes sociales en Facebook Twitter y sobre todo suscríbete a nuestro canal de W Deportes en YouTube para que sigas en todo momento lo último del equipo Irapuato habrá regalos y promociones y mucha información pero sobre todo para que sigas viviendo la auténtica pasión fresera para tener los mejores resultados necesitamos las mejores estrategias la mezcla de medios digitales con medios tradicionales es la combinación perfecta anúnciate con nosotros tenemos a tu público meta comunícate al 462-167-1200 embellece tus espacios con cómics te la ponemos fácil ven por tu cubetón de ProMil Plus que trae 20% más de pintura gratis pinta todo y mucho más aprovecha solo en tiendas cómics válido el 22 de junio o hasta agotar existencias consulta términos en tiendas cómics participantes consulta disponibilidad en tienda el mundo de los deportes en tus oídos W Deportes bueno regresamos esta noche a ver Marijo pásame el menú de Crudulogo Bajío para los que piensen ir a partir de este sábado a donde van a estar localizados que es Avenida Santa Fe número 39 prolongación Guerrero no le vayas a picar a donde no que vayan a salir los panos hay algo oculto aquí que no deba haber Marijo a ver yo la cajeteo bien gacho una vez no sé usar estos dispositivos una vez inventaron que mis packs y no es cierto yo no he mandado packs ni esas cosas ya me habían dicho que andan rondando los packs de Marijo falso es más ni creo que los andan rondando y si se los quieren vender ni existen ni los compren te estás arriesgando a que si yo le pongo el dedito a este aparato o este dispositivo electrónico la voy a cagar la voy a regar no 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 como sea yo no sé usar muy bien esto pero a ver recuerda que no se le da no no se me da a ver aquí está dentro de lo que Crudólogo Bajío va a ofrecer es pal crudito aguachile verde y aguachile rojo tostadas de camarón de pescado atún laminado marinado carne tari tartara si es una carne camarón un vuelve a la vida torta ahogada tacos ahogados guacamaya hijos ahí me mataste las amo ahí me mataste snacks alitas bones hamburguesas de res papas a la francesa dedos de queso aros de cebolla para conectarla el platillo marijo si está para conectarla la especialidad de la casa que van a conectar ah no es una cubeta es una cubeta para que la conectes o sea más chévere para que ya si estás crudo mejor te conectas mira mija en mi época le decían para que la sigas ándale pues es lo mismo yo soy chaborruco y así le decían es para seguir o para conectarla yo dije me está albureando con el con el menú que bárbara está clamato loco eso como es esto es el clamato loco el clamato camarón son los que ya les hemos llevado a los aficionados de la trinca los que traen las tapas las papitas los que traen la tostada de camarón también ahí está frapechela la frapechela es un frape de cerveza les va a encantar ahí están los sabores mango fresa tamarindo y limón y también tenemos para quien no quiere tomar para el que es para quien no toma habrá frappes de mango de fresa de tamarindo naranjada limonada etc y déjenme decirles algo todo el que lleve siempre pero siempre va a recibir su cortesía de caldito de camarón siempre como lleguen si ya llegan cruditos al momento los meseros tienen indicación de darle su caldito de camarón para que no sufran en lo que les pero imagínate que rico si tú llegas de repente es que es bien molesto llegas a un lugar y tienes mucha hambre o vas mal pues ya que te tengan tu caldito de camarón ahí para que te lo tomes con limoncito bien a gusto a ver marijo a los aficionados de la trinca y que sigan W Deportes que va a haber va a haber descuento y cortesías para ellos ustedes vayan y ahí va a haber una sorpresa voy a estar yo también o sea para atenderlos me refiero para que les lleguen pero para que les llegue una buena cortesía voy a estar al pendiente ya van dos veces que tú la propones de platillo y ahí va a estar ella no pero digo para yo estar pendiente de que toda la afición de la trinca y todos los que vayan de parte de W Deportes tengan un buen trato y una buena cortesía también bueno pues seguimos con comentarios Juan Domínguez dice que se arregle todo de corazón lo esperamos Juan efectivamente Fernando GR pues pasó tu menú Tavo González dice que hay conflicto de intereses ya no mi hermano ya eso se arregló José Salazar dice que tiene una duda remota que ojalá no suceda lo que siempre y que no se quede sin franquicia irapuato esperemos que no preguntan efectivamente son serios que qué salario es impagable el salario es impagable aún así no bueno eso sí no sé que si se evalúa el precio de la franquicia pues tampoco lo sé lo que sí podemos decir es que Grupo Tecamachalco lo que se le pidió por reglamento tanto en documentación como de otra manera ya cumplió y se está a la espera nada más hay mucho optimismo hay optimismo a ver qué dice Oscar no creo pero a ver dice que irapuato pero a a cuáles Martínez los de allá enfrente los de León no para no tiene nada que ver eso no tiene nada que ver aquí preguntan ¿cómo se llama Legos? ¿qué pasó? se llama Crudólogo Bajío ¿cómo se llama Legos? ya ahorita tú les vas a postear esa foto en W Deportes para que la vean ya está en redes ahorita se las posteamos ahí está la dirección sí no me presten sus aparatos electrónicos yo la cajeteo mucho no le presten los aparatos a Chucho Chique Contreras dice que estará en la inauguración ahí te esperamos Manu claro que sí saludos Reyes Guerreros de Los Ángeles ojalá cuando vengas vayas a Crudólogo Bajío búsquenlo así en Facebook arroba Crudólogo Bajío es una página para que vayan a dar like y en Instagram igual nos ayudarían con un follow arroba Crudólogo Bajío ahora están citados los jugadores para la próxima semana se se supone que se cambió la cita sí hay ¿cuántos dados de baja Alejandro? hasta el momento son cinco volvemos a repetirlos es Landa Mendoza Diego Sánchez La Pantera y Omar González y los que se puedan sumar en el transcurso de la próxima semana y se van a sumar porque yo dudo que se queden todos ¿algún portero que sea? a mí me habían dicho me había llegado el rumor este sí lo puedo decir porque no fue como algo que de ay no vayas a decir o en confianza que Lomeli probablemente no se quedaba no sé qué tan cierto ¿por qué? que porque tenía propuestas en otros lugares incluso para una mejor división es que eso es otra cosa que también a veces no se dice si les llega una oferta a la mejor también de expansión mucho mejor claro por supuesto o se van y están en su derecho están en su derecho decía que Lomeli podría dar un salto pero hay que decirlo la cosa es que hay que decirlo hay que informarlo hay que informarlo aquí que que contiene nos dice no eso ya está saldado Kike eso ya quedó arreglado y solventado eso ya no es oye Chucho ya está comentando la página de Crudólogo Bajío para que ya nada más vayan a dar clic mira si ya la vi aquí así que vayan a dar clic bueno pues a esperar entonces la próxima semana pero si les decíamos hoy Miquel Arreola tuvo una reunión se habló acerca de eso la trinca ha cubierto muchas cosas que se le pidieron no queda otra cosa más que esperar alguien habló de que había un plazo a finales de mes no ya debe de haber alguna situación expresada por la federación la próxima semana y esto ya se lo podemos confirmar nada más es cuestión de esperar que puede pasar muchas cosas ojalá y por el bien de toda que esta afición que se volcó a las calles a festejar ese triunfo pues sea positivo Alejandro yo estoy optimista de que todo se va a solucionar y que se va a probar para bien es lo que esperamos y esperemos que sucede que se den las cosas que esto que se está trabajando a marchas portadas pues al final de cuentas se nos de luz verde yo creo que la afición se lo merece la ciudad se lo merece el equipo hizo un gran trabajo se lo merece directiva cuerpo técnico yo creo que todo se conjugó para que esto llegue a buen puerto pues bueno estamos a punto de irnos ya no hay amadas Tere para el momento ¿Hachis ya? lo que pasa es que empezamos en punto de las ocho de las ocho en Facebook ya que en radio entremos tarde fue otra cuestión pero como se me pasó y muy rápido si los extrañaban muchachos ¿a dónde fuiste de vacaciones? de hecho aquí me preguntaron los aficionados si supieron me fui a dar una vueltita nada más a las rutas de Tolantongo quería conocer está muy a gusto y sabes que en los días que yo fui la verdad no había tanta gente entonces también estuvo bien porque siento que está muy disperso no todo el tiempo está tienen muy buena por ejemplo en las albercas o eso siempre están limpiando ¿Rentas es cuarto? ¿fue acampaste? ahí tienen algunos hoteles y otros como tipos tales cuando te quedas como más cerquita de donde están las las rutas ajá y entonces yo me quedé justamente en uno de esos hotelitos ¿hazaste bombones? estuve muy cómoda muy bien muy bien atendida muy padre que lo dijiste y la pregunta que muchos y usé usé allá voy espérame la pregunta que ya nos llegó que si Marijo usó el bikini de la trinca si usé el bikini patrocinado por arroba w deportes no no y por queuca si lo usé y estuvo muy bien me quedó la medida ¿habrá alguna foto para los profesionales? ya las tiene chucho ya le dije que te la hacía ah no te dije que te la hacía mandar si es cierto pero ya están ok si o no les dije que ya estaban esas fotos están unas fotos con el bikini con el bikini que patrocinó queuca y está increíble me gustó mucho así que la chica del bikini azul ándale fue la chica del bikini azul porque era azul o sea está muy bonito y si me lo puse me lo puse para las fotos en las cascadas que se escuche de fondo Tere no eso no Tere ni sé que me voy a poner ah yo dije no voy a poner no hay otras cosas digo 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 aquí Tavo González dice ay mira un beso hasta Tijuana es esa solventa Héctor Héctor Javier en donde vas a dar el beso no dice que mande un beso hasta Tijuana yo mando un beso a Tijuana porque allá tengo familia yo salí en Tijuana acá me crié pero allá allá vi la primera allá fue el gol ya déjalo así allá dijo Marijo hace algún tiempo que su papá metió el mejor gol y fue ella en Tijuana ya déjalo así ya déjalo así dejémoslo así ahora sí que se brincó la frontera ya niña yo nada más dije que ahí fue en el área chica pero ya ya tu mamá nos va a colgar Tere por andar diciendo tonterías como espérate aquí aquí pues mando saludos a toda la gente que se está conectando algunos comentarios se me fueron para arriba muchachos pero bueno ahí se me fueron para arriba de la transmisión Chucho aquí Reyes Guerrero dice que manden fotos de la regla pues todavía no empieza Reyes como mandamos Alan González quien fuera Chucho pues no no sé por qué pero saludos Alan pues yo creo por el cotorreo que el ambiente les va a Oscar HS dice que está su comentario lo respetamos no lo compartimos pero bueno en fin ya nos vamos esta noche jóvenes para cerrar Alejandro Rodríguez pues solamente esperar que la próxima semana que es donde va a venir ya alguna circunstancia declarada por la federación pues sea positiva yo tengo confianza que sí estamos en las mismas esperemos que toda la información que empiece a fluir pues ya sea positiva a favor del equipo Irapuato Marijo nos vamos y mañana la corte del listón en Crudólogo Bajío para que para que estén al pendiente del en vivo de W Deportes va a venir a Santa Fe 939 prolongación Guerrero a un costado de Cebetis ya a partir del sábado estará abierto Crudólogo Bajío pero el día del papá la próxima semana dentro de ocho días W Deportes le va a tener regalos especiales a los papás estén pendientes de nuestro programa dentro de ocho días vamos a tener regalos a los papás y si tú este no tienes para regalo al papá y quieres como yo ganártelo pues también participa en W Deportes no es una buena opción que estén ahí bien pendientes para que puedan ganar no te has comprado el regalo a tu papá no me quema pues sí ya sé que es ando viendo ando viendo toda que le voy a comprar pero digo para que se lo ganen que mejor que se lo ganen aquí en W Deportes y lleven a su papá a Crudólogo Bajío muchachos yo los espero si llegan este sábado 12 o sea ya este sábado ahí les vamos a dejar ahorita la imagen de la dirección a Crudólogo Bajío con la playera de la trinca una cortesía especial así que ahí los esperamos este próximo sábado ya este sábado muchas gracias buenas noches pásenla bien no se deje ir por comentarios periodísticos espere lo oficial todo mundo puede creer algunos si así lo desea nosotros tratamos de ser más precavidos porque son opiniones y explicamos muchas veces mentiras sin fundamento gracias buenas noches a esperar noticias oficiales pásenla bien y hasta la próxima no te pierdas W Deportes te esperamos mañana a las 8 de la noche XH WE 107.9 Radio nuestro centro de operaciones Morelos 110 zona centro planta transmisora engranca las antenas el carrizalito con 3000 watts de potencia desde Irapuato Guanajuato México una estación de Radio Grupo Antonio Contreras WE 107.9 Radio Radio de Radio de Radio de Radio Gracias.